Hola, hola, sí, hola, 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 sí, hola. Hola, 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 sí, hola, 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 sí, hola. Hola, hola, sí, hola, hola. Un poquito más, ¿me puede subir, por favor? Hola, a mí también, por favor. Hola, hola, sí. Bailen este gatito los umameros, bailen este gatito los umameros. Desde Atamixqui, Belengo, soy Vidalero. Mayo, macho, saltas, purin, lorto, pichayarani. Ukiabucus, cantapucus, achayapicotarani. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. Todo el mundo es recogido buscando lo que quería. Bien, a mí mala suerte hará que me casaría. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. La otra noche a un baile sigue cantando, la otra noche a un baile sigue cantando. Y una vieja decía, viene llorando. Ahí la tarde, yo serán y canten mi pago primero. Atención, tamañalquichis, montacani, Vidalero. Ancha, su matará. Y discutir su haichis. Nunca te cases con viuda porque será mal mirado. Ella te tendrá cariño recordándolo al final. Canto, porque te quiero soy Vidalero. No creyó en el tiempo. No creyó en el tiempo. En el tiempo de ser un baile. No creyó en el tiempo de ser un baile. Tú eres pintadas por un gris de años, es mi vida que se ve. Y uno se vuelve viejo, es el cuerpo el que siente. Años, tiempos vivíos, horas felices que no olvido. Estoy con la frescura que da la realidad. Tu miedo y fin de altura, vivir en libertad. Y uno se vuelve viejo, es el cuerpo el que siente. Años, tiempos vividos, horas felices que no olvido. Más la vida decae y no en vano he vivido. Hoy vueltas a mi espalda, veo crecer a mis hijos. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Gracias. Les acercaban su propuesta de esta manera, señores.